Diana, ¿estás lista? Ajá. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Cómo salimos? ¡Hay muchas puertas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Oliver? ¿Cuál es la puerta para salir de aquí? ¿Tal vez rosa? ¡Debemos ordenar por colores! ¡Me gusta el morado! ¡No! ¡Gracias, Oliver! ¡Mi color favorito es el verde! ¡Todo está listo! ¿Cómo saldremos? ¡Sin pánico! ¡Creo que la puerta amarilla! ¡Oh! ¡Arena! ¡Ha! ¡No! 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 ¡VINY! ¡No! ¡No! ¡Agua! ¡Slime! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Un auto! ¡Cuál puerta! ¡Verde! ¡Oliver! 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 ¡El círculo está aquí! ¿Dónde va el Lóbalo? ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Triángulo! ¡Rombo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es la puerta de al lado! ¡Oh! ¿Bailar? ¡Bailar! ¡Genial! ¡Me gusta bailar! Pero... ¿Y la salida? ¿Tal vez la naranja? ¿El reto de la caja? ¡Yo primera! ¡Pimienta! ¡Sí! ¡Banana! ¡Pepino! ¡Sí! ¡Zanahoria! ¡Naranja! ¡Me gusta la naranja! ¿Qué es eso? ¡Lécer! ¿Y la salida? ¿Tal vez verde? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Oh! ¡Se ha vuelto grande! ¡Cantemos! ¡Contemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Globos! ¡Globos! ¡Guau! ¡Yo primera! ¡Tengo miedo! ¡Guau! ¡Globo amarillo! ¡No me gustan los insectos! ¡Globo azul! ¡Ositos! ¡El último! ¡Debo encontrar la clave! ¡Una llave! ¡De esta puerta! ¡Sí! ¡Si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!